A lo largo de nuestros vídeos sobre los orígenes de la humanidad o sobre las etapas de la prehistoria hemos ido descubriendo que esta prehistoria es mucho más compleja de lo que popularmente nos creemos. Y que incluso en la prehistoria reciente empezaron a formarse algunas de las grandes sociedades de las grandes culturas de la antigüedad. Y es que muchas de las características de nuestras sociedades nacen en esta etapa tan temprana. Hoy vamos a conocer una de estas sociedades prehistóricas, la que llamamos la Cultura de la Argarra. Bien, para hablar de los inicios de la arqueología argárica, tenemos que remontarnos a finales del siglo XIX, cuando los hermanos Henry y Luis Siret, que eran ingenieros de minas belgas, llegaron al sudeste ibérico. A los Siret les debemos, entre muchos otros méritos, la excavación y primeros estudios del yacimiento de El Argarra. Yacimiento que da nombre a toda la cultura argárica y que está situado en Antas, provincia de Almería. Este yacimiento de El Argarra es una necrópolis con más de mil tumbas del que, como ya hemos dicho, se toma el nombre para hablar de esta cultura de la edad del bronce. Tras la vuelta de Henry a Amberes, Luis Siret siguió trabajando en el sureste ibérico durante toda su vida, con la ayuda de su capataz Pedro Flores. Y su principal ámbito de estudio era el neolítico y la edad de los metales. Además del yacimiento de El Argarra, los Siret descubrieron muchos yacimientos muy importantes, entre ellos numerosos poblados como necrópolis de esta cultura argárica, tanto en Almería como en Murcia. Entre ellas destacan el orificio, Fuente Álamo, Gatas, Ifre, La Bastida o Zapata. Estos yacimientos se dieron a conocer por primera vez junto a otros del Neolítico y del Calcolítico en 1887 en una publicación de los Siret originalmente en francés que posteriormente fue traducida al castellano en 1890 con el título de las primeras dades del metal en el sudeste de España. Décadas después, el trabajo de Lui en el 83 marcó un antes y después en los estudios de la cultura argárica. Y es que Lui revisó sistemáticamente todo lo publicado hasta la década de los 70 del pasado siglo XX, aplicó métodos estadísticos para establecer la tipología de muchos de los hallazgos y propuso una lectura en conjunto de la sociedad argárica en la que, entre otras características, ponía de manifiesto que era altamente clasista. ¿Qué sabemos a día de hoy sobre esta cultura prehistórica? ¿Qué tenía ya en común con nuestras sociedades modernas? La cultura argárica formó una de las sociedades más importantes o de mayor relevancia en la Europa del III y II milenio antes de nuestra era. Y podemos considerarla como la primera sociedad urbana y estatal del Mediterráneo Occidental. Durante más de un siglo se vincularon los orígenes de esta cultura argárica al territorio almeriense. Pero esta afirmación ha sido puesta en duda por muchísimos autores, que consideran más probable que el origen de esta cultura estuviera en la franja territorial que se extiende entre los ríos de Vera y Guadalentín, entre Almería y Murcia, o entre las cuencas de la Almanzora y el Segura, pero también entre Almería y Murcia. Y para algunos autores, la primigenia zona de asentamiento de esta cultura estaría en lo que hoy es Totana, en Murcia, y en sus áreas circundantes. La mayoría de poblados argáricos que conocemos están situados en alto y fortificados. Aunque sí que es verdad que se conocen otros asentamientos menores que están en el llano. Los edificios de esta cultura argárica tenían una planta rectangular o trapezoidal, y estaban construidos con piedra, tapial o adobe, y utilizaban laderas aterrazadas de los cerros. Estos asentamientos incluyen tanto construcciones menores o domésticas, con otras mayores, que podrían ser más bien talleres o almacenes centralizados. Esta estructura de los poblados de Algar choca mucho con lo que fue la construcción calcolítica en esta zona, que eran hogares más bien circulares. Muchos de estos poblados argáricos contaban con murallas y torres defensivas. Pero sí que es verdad que la mayoría de ellos no llegaba a necesitarlas por su emplazamiento en altura, en zonas muy elevadas, lo cual les dotaba de defensas naturales. Y ojo, que estaban muy, muy, muy avanzados. Tenían canalizaciones de desagüe, cisternas para su suministro de agua, rampas o escaleras entre diferentes niveles de estas terrazas, graneros de almacenamiento, corrales para el ganado, y por supuesto, sus hornos, tanto cerámicos como metalúrgicos. Y si algo caracteriza a esta cultura argárica, y fue de lo primero que se descubrió, fueron sus enterramientos, que muy frecuentemente se realizaban dentro de los espacios habitacionales. Estos enterramientos tenían lugar dentro de pequeñas fosas o grandes tinajas cerámicas. Y se puede llegar a ver mucha diferencia en las ofrendas funerarias o el ajuar funerario, y es una de las cosas que ha permitido plantear esta hipótesis de jerarquización social. La economía de la cultura argárica, evidentemente, estaba basada en la agricultura y la ganadería, con una escasa representación de productos obtenidos de caza, recolección o pesca y marisqueo. En cuanto a la agricultura, la cebada predominaba frente al trigo, las leguminosas o el lino. En las zonas del litoral se alternaba el cultivo de cereales y leguminosas en régimen de secar, mientras que en el interior la agricultura seguía rotaciones de barbecho. Y todo ello complementado con la ganadería de ovejas, cabras, cerdos, bueyes y caballos. La cerámica se fabricaba manualmente, era de muy buena calidad. Las herramientas se elaboraban con piedra o bien tallada o pulida, así como el hueso o en aleaciones metálicas como el cobre arsénical o el bronce. Y es posible que hubiera un artesanado especializado, que los artesanos como tal existieran como un empleo, ya que se han excavado lo que parecían ser talleres donde se producían este tipo de productos. Parece que muchos poblados estaban también diferenciados según actividades, ya fueran mineras o agropecuarias o metalúrgicas. Y esto pone de manifiesto que debía haber una continua circulación tanto de personas como de materiales como de bienes entre estos poblados y entre los diferentes poblados especializados y los centros de poder. No cabe duda, viendo ejemplos como el argar, que durante la prehistoria las sociedades empezaron a tomar forma. A que después de echarles un vistazo ya te parece que las sociedades prehistóricas podían estar mucho más cerca de nosotros de lo que te pensabas. Si nos acompañáis, vamos a seguir indagando en estos temas. Así que para no perderos ni un detalle, suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palarc o pasaros por su página web donde encontraréis las últimas noticias tanto de arqueología como de paleontología humana. Os invitamos a que nos sigáis acompañando en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.